Ella es Celia, es la modelo de la casa de ropa de su nieta. Mirá que bien que le queda todo lo que se pone Celia, me encanta. Mirá la onda que tiene la abuela, 85 pirulos y Florencia... No se lo diga. Pero ella lo dice con orgullo y Florencia es quien diseña la ropa, su nieta. Y la eligió de modelo, estamos con ellas, la diseñadora y la supermodelo. Hola. ¿Cómo están chicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, me imagino que las dos vestidas de tu marca, Florencia. Sí, sí, obvio, sí, sí. Mi abuela tiene todo el conjunto completo y yo tengo el jean. Me encanta. ¿Y cómo surgió esta idea de, bueno, que modele a mi abuela? Y la verdad fue todo muy orgánico. Yo soy muy compañera con mi abuela. Ella viene al local muy seguido, me ayuda muchísimo. De hecho, es yo cuando yo no estoy en el local. Y un día, nada, estábamos charlando y le dije, abuela, probate este buzo, a ver. Era un buzo fucsia que llamaba mucho la atención. Y se lo probó y le dije, probátelo con un jean que combinaba, que no es algo muy común para la edad que tiene. Y se recopó. Yo al principio dije, no sé si le va a gustar o no. Y bueno, nada, se lo probó y le quedó espectacular. Y lo subí a las redes, pero sin ninguna intención. Y después me empezaron a llegar mensajes de, ay, me encanta la abuela, me incentiva a vestirme así. Y vinieron mucha gente adulta a comprar de su edad por verla a ella. De hecho, a ella me piden, por favor, que venga al local. Y cuando vienen le piden fotos, todos la aman. Ah, ya sos una celebridad, Celia, que tenés una sonrisa de oreja a oreja. Y te animás a todo por lo que veo. Sí, sí, no tengo problema. La verdad, me encanta la ropa, es cómoda, es propio de... Yo lo uso. Yo pienso, si hay mujeres como yo, lo usarán también. Porque es muy sencillito, es muy lindo. La verdad que me encanta. ¿Y vos le das ideas? Y cada vez que voy me pruebo, ¿sí? ¿Vos le das ideas? Claro, algunas como para mi edad, ¿viste? Entonces, algún detallecito, pero por lo general lo hace ella sola. Ella al principio tenía miedo de lo que podía llegar a decir la gente. Y me decía, no, queda feo, no es para mi edad. Y a medida que venía la gente al local y la veía, le decían, te admiro, ¿cómo te vestís? Se fue soltando cada vez más y ahora le encanta, viene, se prueba, modela, todo. Y yo vivo cerca del negocio y hay veces estoy haciendo las compras y pasa la gente que ve al negocio de ella y me paran y me preguntan, ¿qué tal, abuela? ¿Cómo andás? ¿Estás por acá? ¿Vivís por acá? Me conocen en la calle. Es la abuela de todos ahora, no es solo mi abuela. Es la abuela indio, le dicen. ¡Qué bueno! Ahora, Celia, te queda todo, la verdad, precioso. La verdad que lo modelás muy bien. Yo lo que quiero saber es si hay calle acá para que le diste a tu nieta. Eso es lo que me gustaría saber. A ver si le preguntan qué le dice. Hay calle. No, no, hay. No, no, después en privado eso. No, nos hablamos en privado, ¿verdad? No, no, hay. No, hay, hay, verdad. Si me queda bien y le gusta, me lo llevo. Ah, es como un canje. Mirá vos, Dominica. Claro, el canje es como un canje. ¿Qué me señalas a mi que vos tocamos? No, porque se estira en algunos medios. En las redes, sí. Tenés que quedarte con toda la colección Porque todo lo que vimos te queda bien, Celia Bueno, gracias, muy amable Sí, todo lo que hace es hermoso A mí me gusta, yo me lo pongo cómodo Y bien personas como yo al local Que muchas veces lo traen puesto Porque les gustó a ellos también No tanto de mi edad, un poco más joven Pero gente como... gente mayor Y vos la vas a seguir apoyando y haciéndole propaganda ¿Tenés tu propio perfil de redes sociales vos, Celia? No, la verdad que no ¡Epa! Ahí venimos rengo, entonces hay que arrancar No, 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 no Ella, según ella, dice que tengo muchos juegos Tiene muchos seguidores No tiene Instagram personal porque lo subimos desde la marca directamente Estaría bueno que lo tenga igual Pero no, en la marca subimos todo Sí, debería tenerlo Me piden de hecho que tenga Así de uno a la abuela Sí, sí, le tengo que hacer Ahí no la parás más, ¿eh? Ahí no la parás más No, ahí no Ahí agarrate A veces ella agarra mi teléfono y se filma en el espejo Ah, bueno, no la paramos más Yo te digo que me dieron muchas ideas Para el domingo, para el día de la madre, para mi mamá Están buenísimas, ¿eh? Me parece que ya mucha idea tengo para el regalo para mamá Bueno, y si alguien se quiere contactar con vos ¿Cuál es el Instagram, Florencia? Es Indigo Denim Oak Ahí vamos publicando todo Genial Bueno, un orgullo, abuela y nieta Precioso ¿Querías que me pare para verlo? Sí, por favor, Celia, a ver cómo te queda Ella es modelo de 24-7 Me gusta, es un pantalón ancho, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí es ancho, es ancho La remerita, la remerita también Con cierre ¿Ves? Estás muy canchera, Celia Sí, muy, muy de... No para mi edad, pero... ¿Por qué no? Yo estoy cómoda, la verdad que... ¿Por qué no? Si te queda bien Animate, Celia, estás bárbara Los señores ya deben estar silbando en casa Y deben estar pidiendo que tengas un Instagram personal Para hablarte por privado, seguramente Pará, Luis, pará, Luis Ah, no, no, tanto como eso, no Bueno, les mandamos un beso, Florencia y Celia Un beso grande Feliz día Gracias por el espacio Gracias Un beso grande Gracias Qué canchera ¿Y qué nos dejó la selección, Buti?